1, 2, 1, 2, 3, 4 De una chica gorda Que está muy curiosa Y todos me critican Bule, bule Bule, bule Bule, bule Bule, bule Bule, bule No hay vestido que Le pueda quedar Y cuando caminan Parecer ropa Bule, bule Bule, bule Bule, bule Bule, bule Bule, bule Oh, oh, oh Oh, yeah Hey, goza Vamos, 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 vamos Cuando va a la playa Se mete a bañar Y toda la gente Empieza a gritar Bule, bule Bule, bule Bule, bule Bule, bule Bule, bule Oh, vamos, 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 vamos Hey, hey, hey Hey, hey, hey Gracias por ver el video.